¡Hola gente bonita! Hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo soy Moni Durán, ella es Sofi y él es Mercurín, son mis primos y vamos a hacer el reto de cómetelo o póntelo Creo que ya todos saben de qué se trata, hacemos papelitos que digan cómetelo o póntelo y tenemos materiales ricos como Nutella o materiales de feos como huevo entonces ya dependiendo si te toca cómetelo o Nutella, pues te lo vas a comer súper rico pero si te toca cómetelo a un huevo, pues... Bueno, vamos a comenzar Ahí está Ya, no haces uno ¡Tajín! ¡No! ¡Póntelo! ¡No te muevas! ¡Ya que me pica! ¡Ay ya! ¡Ya! ¡Ya sí! ¡Ya me macho! ¡Vamos! ¡Ganelo! ¡Ganelo! ¡Qué rico! ¡Póntelo! ¡Cómetelo! ¡Póntelo! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡A mí se ven! ¡Venga! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Ya bajamos! ¡Ya bajamos! La exquisita miel Una, dos, tres ¿A mí me quedó? ¡No! ¡Ponete! ¡Ponete! ¡No! ¡Ay, se siente raro! ¿Por qué me tenía que hacer dos trencitas? ¡Ay, ya no! Es el reto, Moni, es el reto. ¡Ya, ya, ya! Te voy a dar una cucharadota, a ver, abre la boca. ¡Mascarilla! ¡Mascarilla para el cabello! ¡Mascarilla para el cabello! ¿Sí al ojo? Uno, este. Una, dos, tres. ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Móntelo! ¡La chupaste! ¡La chupaste! ¡No, cómete! ¡Qué rico! ¡Ay, se siente raro! ¡Ay! ¡Sigue la leche! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡No! ¡A ver, espérate! ¡Cómetelo! ¡Ah, no! ¡Cómetelo! ¡Ay! ¡Ya! ¡La vomita se toda guaca! ¡Qué asco! ¡Es leche con chocomil! ¡Chocomil! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Ponte! ¡Ah, no! ¡Cómetelo! ¡Pómetelo! ¡Pómetelo! ¡No, poquito! ¡Mejor no te lo comas! 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 ¡Pómetelo! ¡Cómetelo, cómetelo, cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Pómetelo! ¡Pómetelo! ¡No, güey! ¡El huevo! ¡Mayonesa! ¡Ay, no! ¡Una! ¡Mostaza! ¡Mostaza! ¡Cómetelo! ¡No! ¡Cómetelo! ¡Ahí está! ¡Cómetelo! ¡Ahí está! ¡Kómetelo! ¡Pómpelo! ¡Cómometelo! ¿Qué van a hacer en la cara por treating? ¡No me vayas arolar porque es... La gomita, ¿verdad? ¡Ya! ¡Pómetela! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Póntelo! ¡No! 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 Espera, aquí falta más. ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Ya! ¡Párese la llorona! ¡Póntelo! ¡Ay, no! ¡Ay, qué rico! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Papá, papá! ¡Papá! 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 delicioso. O sea, muy bien. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse y comenten de qué quieren que sea el próximo video. Bueno, chao. Chao.